Hace unos cuantos meses, Sara, que es compañera mía, la presentaré dentro de mi despacho, y entró con una cara que yo conozco muy bien, de he tenido una idea y no va a haber nada en el mundo con mi padre para impedir hacer la realidad. Y yo vi esa cara y dije, va a hacer algo que nada le va a impedir en el mundo hacerlo. Me contó una historia muy rara de explicar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia utilizando actores con máscaras, baile, teatro en movimiento. Yo le dije, eso suena genial, seguro, seguro, segurísimo. Y además lo quiero grabar todo con un dron para hacer Carlos V. Y entonces yo le dije, mira, Sara, no puedo, pero, todo lo demás está muy bien, pero grabar de Carlos V, eso es imposible. O sea, yo lo he intentado un montón de veces, el galán, en general, es muy difícil, tiene un premiso especial, muy complicado. Y yo le dije, ah, vale. A las pocas semanas tuvimos una fecha de cumpleaños, pero a la suya, y la cena dijo, quiero grabar el plazo de Carlos V. Y ahí estaba mi buen amigo Oscar Huertas, que le hizo un montón de eventos de divulgación, y Oscar le dijo, guau, grabar el plazo de Carlos V, eso es complicadísimo. Dice, es complicadísimo. Dice, bueno, yo he ido en contacto, y Oscar le dijo, voy a ver, busco el contacto, me mandó un mensaje, recibí un mensaje del contacto y diciéndole el mensaje del contacto. ¿Qué quieres grabar en el Carlos V? Eso es imposible. Eso es más fácil que, yo te sé, que uno vuelve a la luna y luego vuelve a la luna y luego venga otra vez. O sea, eso es imposible, imposible, imposible. Pero dejo ese, bueno, déjeme a ver si podemos ir intentando algo. Y lo imposible, al final se hizo relaj. Me dio un día y me dice, estoy tumbando, con ese de gallego. Estoy tumbando. He escrito un mensaje a los del patronato y que me han dicho que sí. Que cuando quiera, claro, la cara de dedo que se me quedó fue como así. ¿What? Y ahí está, grabando y parece Carlos V. Y esta Sara, si algo se le mete en su cabeza italiana, lo va a hacer. Voy a presentaros a las dos personas que hoy nos acompañan en esta presentación. Una ya la veía es Sara, es licenciada en astrofísica por la Universidad de Valencia y doctora en astrofísica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora en astrofísica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sus principales líneas de investigación en el estudio de los supervientos galácticos, con el mecanismo de regulación de las propiedades y de la evolución de las galaxias. Y un análisis de datos de instrumentos de espectroscopía de campo integral en grandes telescopios. Aparte de eso, Sara está desarrollando una intensa actividad en divulgación científica, ha dado un montón de charlas, ha hecho un montón de artículos, ha aparecido muchas veces en un año, pero sobre todo de su cabeza y la de otros compañeros como Manuel González, yo creo que ha generado los tres últimos proyectos de divulgación más interesantes e innovadores que yo creo que he visto. Uno es INTRO, usar técnica de improvisación para divulgar ciencia, que es una auténtica maravilla que lo hace con la gente de Ateaderi, de Hannibal. El segundo es Espacio 3, que no voy a hablar ahora de él porque luego le preguntaré sobre ello. Y el tercero es lo que hoy vamos a ver aquí. A mí he llegado a estar en el Bainer School. Bainer School es investigador científico también en el Instituto de Sociedad de Andalucía, donde trabaja desde el año 2018, hizo su tesis en el grupo de Bergen Hensel, en el Instituto Mascual de Física Socerrestre, trabajando en la identidad de las propiedades de la estrella de las órbitas estelares. Sus principales íntimos científicos son el Centro de la Vida Láctea, la información estelar y la astronomía de precisión vía técnicas de alta resolución angular. Esa es todo observación internacional, trabajando sobre todo con observaciones en los rangos infernozo y radio. Bainer ha sido un poco el director científico, la persona que ha aprendido científicamente y trabajado científicamente, porque el vídeo que vamos a ver va directamente hacia su especialidad, a su campo del tema de su tesis, que es el agujero nervioso que ha sido en la Vida Láctea. Tengo que preguntar a ti primero, pero voy a preguntar a él. ¿Tú qué pensaste cuando una italiana llega a tu despacho y te dice, quiero hacer una cosa con máscara, baile, en las órbitas del agujero medio supermasivo o se ha citado una estrella? Dios mío. Antes de todo pensaba, Dios mío, mucho trabajo. Para ser sincero. Me gustó la idea. Me encantó la idea porque pensaba que era muy innovadora, pero luego, claro, era magnífico, porque vino esto con el movimiento y ver algo invisible, el punto de referencia que sería el agujero negro, las estrellas se mueven alrededor, maravilloso. Y claro, y luego viene la cosa de problema de teatro. Y dame unos caracteres de las estrellas. Yo digo, es que no sabemos nada sobre estas cosas. Me tenía que arrancar las fibras de la cerveza. La cerveza que quiero tomarme en mi cerebro, perdón. Bueno, pero luego nos pusimos de acuerdo. Muy bien. Bueno, Sara, muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy aquí? Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Hoy vamos a ver una pequeña pieza audiovisual, de unos diez minutos, donde intentaremos divulgar el actual conocimiento sobre el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, a través de la arte escénica, de sus técnicas y de sus emociones. Ya en uno adelantado, lo vamos a hacer en un entorno único, que es el Alambre, el Palacio de Carlos V. Y yo creo que estamos de acuerdo en decir que hemos llevado dentro de nuestra galaxia, aquí en Granada, en un lugar que todo lo granadino y todo lo que venimos a Granada queremos mucho. Vale, desde un punto de vista científico, ponos un poquito un contexto de qué es el Sagitario de la Estrella, de qué son las órdenes estrenales, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues la historia es un proyecto de investigación que empezó... Bueno, todo remonta a los años 60, 70, cuando se descubrió que en los centros de las galaxias existen hoyos negros, no agujeros negros, hoyos negros supermasivos, que son muy distintos de los hoyos negros normalitos, que tenemos cientos de millones en nuestra galaxia, pero los supermasivos presiden en los centros de las galaxias a partir de un cierto tamaño de la galaxia. Luego, en los 70, se descubrió un objeto con radio interferometría que se pensaba que podía ser la manifestación de este hoyo negro en el centro de la galaxia. Manifestación digo porque, claro, el hoyo negro per se no se ve, pero se ve la actividad alrededor. Y, claro, a partir de ahí, tardamos décadas en comprobar que esto era así. Y esto era un proyecto larguísimo que, al final, culminó en 2020 en el premio Nobel para los investigadores, para Bernard Pensey, que fue mi doctor de tesis entonces, y para Andrea Viste, de UCLA, con la que trabajó, sigo trabajando ahora. El tema es, bueno, primero, el tema es, un hoyo negro, al final, es una concentración de masa que no nos podemos imaginar. En la relatividad clásica, es toda la masa, en este caso, hablamos de cuatro millones de veces, la masa del Sol, concentrado en, otra vez, clásico, en pensamiento clásico, en un punto. Y, para demostrar que un tal objeto existe y tiene estas propiedades, tenemos, al final, lo único que podemos hacer, porque, bueno, nunca podemos demostrar nada, pero podemos, lo que podemos hacer, pensar de todo lo posible que puede ser y excluir todas las alternativas razonables, físicas, de las que podemos pensar. Y, bueno, un agujero negro muy fácil, solo tenemos que demostrar que hay muchísima masa en muy poco espacio. Y, para esto, se usó el movimiento de las estrellas en el centro de la glátea. Pues, imagínense, la masa del Sol en nuestro sistema solar se puede medir, se puede pesar el Sol por el movimiento de las planetas. Si reemplazamos el Sol por un agujero negro de la misma masa, funciona igual. El único problema es que, luego, las planetas en sí no dan luz. Entonces, lo que necesitamos es el centro galáctico, que está a 26 mil años luz. Necesitamos objetos muy, muy brillantes, que serían, en este caso, estrellas, que dan la vuelta. Luego, unas décadas más, desarrollos de detectores infrarrojos, etc., hay un millón de problemas. Hasta el final, se empezó a medir el movimiento de las estrellas. Y ahí entra la idea de Sara, otra vez, que conecta perfectamente ahí, que el movimiento pone... Bueno, no es la idea de Sara, este tal, del tal, ya lo va a hablar, pero el movimiento pone en evidencia el punto fijo. Y, bueno, larga historia, muy corta. ¿O qué es la larga? No, no vamos con la larga versión. Al final, durante un trabajo durante 10 años, pero eso sigue haciéndose, sigue en pie este experimento de más de 30 años, se detectó cómo, sacando imágenes cada año uno o varias, cómo las estrellas, muy cerca de este objeto que se descubrió en 1974, Sagittario A Estrella, que no tiene nada que ver con A Estrella, eso es simplemente un símbolo, un asterisco, que se movían las estrellas alrededor de un punto más o menos invisible. Y todos, todas las estrellas se mueven y tienen el mismo foco de su movimiento. Y, midiendo cómo se mueven, se podía aplicar las leyes de Kepler, siglo XVII, y medir la masa, medir dónde está el foco de todo esto, y luego llegamos a la conclusión que ahí hay 4 millones de masas solares en un volumen que es apenas 3 veces más grande que el sistema solar y no hay otra explicación, junto con muchas otras cosas. Es que siempre, claro, en explicar las cosas siempre dejamos fuera el 90% de explicaciones, pero junto con, por ejemplo, que no se dé luz de ahí, etc., se sabe que no hay otra explicación de la que podemos pensar de momento que podría explicar lo que estamos observando, que es un hoyo negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Muy bien, tenemos un protagonista que es la ciencia y otro protagonista es el teatro. Lo vais a ver en el vídeo. Hay una figura clave en esta historia que es Jacques Lecoq. ¿Quién era Jacques Lecoq? Para un astrónomo es muy difícil explicar quién era Jacques Lecoq. No tengo formación en teatro, tengo muy poca. Así que prefiero contaros por qué a mí me ha fascinado Lecoq. Al fin y al cabo, en internet se pueden buscar muchas informaciones, pero lo que voy a decir yo ahora es lo que a mí me hace enamorar de esta persona. Primero, él no era un actor, era una profesional del deporte, que se acercó poco a poco al mundo del teatro y se convirtió en una figura clave del mundo del teatro. Lo reconocen desde el punto de vista del cuerpo. Además no era astrónomo, o no era científico, y sin embargo, utilizaba el método de Galileo, lo de observar, hacer hipótesis y comprobar el resultado en toda su pedagogía. Lecoq, además, era un gran maestro, fundó una escuela internacional de teatro en 1960. Eran años que no eran fáciles. Y Mafrán, el mundo ya en país, desarrolló mucho de su actividad en París, también en Italia, y eso aún no eran fáciles. Estaba a punto de explotar muchos movimientos políticos, y por aquel entonces pensaba en una escuela internacional, donde podía acoger actores y actrices de todo el mundo, arquitectos. Se hacía de todo en aquella escuela. Y fuera de esa escuela, Le Monde publicaba un titular diciendo que la Francia se aburrida. Hasta que era un momento en que era difícil mantener una escuela de teatro, además internacional, por quien no nació en el teatro, nació en el deporte. Lecoq revolucionó el teatro desde el punto de vista del teatro físico, hizo del cuerpo una nueva forma de hablar. Y de hecho dice siempre que el cuerpo sabe algo que la cabeza, el razonamiento no sabe todavía. Y tiene una cita muy bonita que deja siempre a su estudiante, que dice, he creado un teatro, iba a crear, he creado un teatro que no existía, porque hasta ahora, hasta que le entró, el teatro físico no era tan desarrabiado. Y decía a los estudiantes, he creado este teatro, ir a crearlo de verdad. Así que era un maestro, un científico en su manera, y una persona muy transversal, se puede decir, una persona que abarcaba mucho y no tenía miedo de su sueño, creo yo. Muy bien, pues venga, vamos a ver si os parece el movimiento, teatro, Sagitario de la Estrella y Telón. Son diez minutitos de verdad una gran belleza. Déjame decir toda la parte institucional. Es un libro del Instituto de la Sociedad de Andalucía, del CSIC, que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Astronomía, BASEA, para la Fundación Española con la Ciencia de Tecnología, CICIT. Han colaborado también del Instituto de Radio Milimétricas, SIRAM, que tiene una antena de 30 metros en Sierra Negara, y, por supuesto, el Patrocato Provincial de Turismo. Además, he contado con la maravillosa medicina artística de Narisa Ramos, de la Carpintería Teatral, un trabajazo de visuar absolutamente fantástico de Miguel Stuyck, que está ahí, con 12 minutos. Y, como vais a ver ahora, hay cinco maravillosas máscaras, cinco fantásticos actores que, bueno, se van, os comentarán, ¿vale? Ahora lo sé, que te están los dedos. Ah, por cierto, que no es aquí, que es ahí, ¿vale? Gracias. Gracias. esta mezcla de ausencia, Lecoq, agujero negro, máscaras, ¿dónde sale? ¿Volvías a empezar con él? Bueno, la idea surgió un poco conociendo el trabajo de Jacques Lecoq y él hizo esas siete leyes de la ley escénica y cuando leí el movimiento Ponen Evidencia al Punto Fijo me parecía algo tan... me llamó la atención, me vino a la cabeza esta imagen, me pareció algo tan sencillo, tan... tan bello que no podía no hacer nada. Ha habido un esfuerzo grande por reflejar que las órbitas estén a escala, ¿no? Que sea que realmente hay un trabajo ahí de... ¿Has hecho que te apuntó? Sí, es que... Claro, es que la idea era intentarlo, mantenerlo... ¿Oye? La idea era intentar dentro de lo que se puede por supuesto el escenario a escala del Centro Galáctico no era un esfuerzo que pone dirección científica no, no, ha sido el consejero yo he trabajado ahí hecho algunos cálculos a simplemente ponerlo a medida en las órbitas por supuesto también en realidad esto es un espacio tridimensional no es que todo vaya en un plano las estrellas pero claro nos tenemos que hacer ajustes ahí y bueno he disfrutado mucho hacer estos ajustes y hacer que todo quete creo que incluso hemos calculado que el agujero negro tendría con un décimo de la masa del embalse de Kentar alguna cosa así ¿cómo ha sido el proceso creativo y audiovisual de Lati de Miguel de todos los actores? bueno primero ha sido un trabajo de equipo así que quiero agradecer a vosotros que estáis aquí que habéis venido y y todo el resto del equipo incluido vosotros y ha sido maravilloso trabajar con Lati para sacar los personajes con Miguel mucha paciencia porque es mi primer vídeo así que he metido la paga en literalmente todo así que y aprendí mucho en lo que me podía enseñar de mi compañero actor he aprendido cómo construir un personaje cómo disfrutar en escena bueno ya un poco lo sabía pero con vosotros más y también la mucha disponibilidad mucho trabajo mucho tiempo libre es libre espero que os haya gustado he aprendido mucho del centro galáctico he aprendido de la opción de imágenes y quiero agradecer también a Juancho un locutor de emergencia y a otro compañero que no pueden estar aquí que son Víctor y Celia muchas de las fotos que queréis postar aquí son de ellos así que hay que darle una gran hermosura también a ellos en otra parte las máscaras porque el color de las máscaras no es arbitrarlo la máscara son artesanales hechas por nosotros de una artesana de Madrid y como podéis ver son colores distintos porque tenemos una estrella mayor una estrella vieja que es la naranja que tiene ese color rojo y las otras son estrellas jovencitas así que tiene colores rojo bueno morado y azul además el color refleja la temperatura de esas estrellas unos 20.000 no 20.000 grados y 4.000 grados por ahí por esta zona entonces la bueno le hemos dado carácter a esta máscara hemos elegido por ejemplo tengo en mano la gruñona porque es la de la estrella joven la que brilla menos aquí tenemos la presumida porque es la reina del centro galáctico le hemos dado ese carácter y la mayor pues ha sido la más fácil porque era la mayor y le hemos dado ese color y son muy bonitas y ha sido toda una tarea llevarlas porque como podéis ver bueno aparte de que no son ligeras tienen un objeto muy pequeño y cuando fuimos a grabar al palacio de Carlos V era las 6 de la mañana y no se veía mucho así que no ha sido fácil llevarla y como ha sido el trabajo con los actores porque ha habido que practicar mucho las órbitas un poco afortunadamente los actores son mucho más que actores un ingeniero de camino me ha ayudado mucho en todo y como dibujarla como hacerla me he entrenado en un aparcamiento del PPS porque movernos en órbitas pequeñas o donde te puede ver el compañero es fácil pero aquí son 30 metros de diámetro que es exactamente el diámetro de la antena de Iron de Peco Maleta y no era fácil ir por donde iba así que ha sido difícil y poco a poco los personajes pues con un par de ensayos la magia de la máscara hace mucho las máscaras son máscaras que no pueden hablar no tienen la fisura por la boca así que todo lo que quieren decir lo tienen que transmitir con el cuerpo una gruñona una vieja con una chepa una una presumida que va por ahí andando mirando mirando en alto ¿no? así que hemos hecho hablar el cuerpo hemos hecho hablar el cuerpo en teatro y en astronomía al final del vídeo dices que la ciencia es arte y con ella es que las queremos volver a utilizar al final del vídeo dices que la ciencia es arte y el arte es ciencia esta es una pregunta para los dos Zara ¿me está escuchando? sí ¿hasta qué punto o dónde pensáis que primero para ti como científico hasta qué punto pensáis que el arte puede llegar a explicar con que el científico y a ti como divulgadora ¿hasta dónde crees que puede llegar estando en ciencia y arte? pues antes de todo me preguntaba por qué ninguna de las estrellas está sonriendo es por la velocidad pues yo no vale sinceramente el arte no puede explicar la ciencia pero nos ofrece un camino a acercarnos a la ciencia en mi opinión eso es lo que creo y a despertar la curiosidad es mutuo siempre luego también la ciencia puede inspirar mucho mucho el arte por supuesto pero yo creo que el rol es esto al final es un arte despertar el interés de la ciencia ¿y hasta dónde crees que puede llegar esta relación? yo creo ni lejos bueno aquí creo que tenemos un pequeño ejemplo porque cuando Lecoq hizo sus siete leyes no se sabía nada del centro de nuestra galaxia y sin embargo podemos llevar no sólo una historia científica al teatro sino podemos meter lo que se dice en el teatro las leyes del teatro dentro de la ciencia así que yo creo que hay mucho más no es sólo utilizar las técnicas del teatro o de la música o del cómic es meterse en las tripas de cómo funcionan esa ciencia y usarla y jugar con ellas ya vamos a ir acabando pero antes de eso me gustaría hablar un poquito de Espacio 3 porque este proyecto se enmarca dentro de Espacio 3 ¿qué es Espacio 3? Espacio 3 es otra cosa volviendo al principio que Emilio hacemos esto nunca nos van a dar este proyecto no nos han dado y ha sido mejor evaluado dentro de la categoría de arte-ciencia y lo que no podemos reír cuando no nos dieron jaja ahora hay que hacerlo eso es otro ejemplo de como ser cabecón a veces es una cosa buena Espacio 3 es un proyecto es un laboratorio de ciencia y arte-escénica donde una vez al mes tanto la ciencia como la arte-escénica como impro y teatro se enfrentan a dar a explicar o dar su punto de vista sobre una palabra clave sobre un tema elegido nos hospita nos acoge el Palacio de Almirante en el albaicín nos da la posibilidad de utilizar tres salas y en esas tres salas se hace ciencia teatro e intro son pases de 20 minutos así que se puede entrar se suena en pase continuo así que se puede el espectador puede ver a su gusto una charla científica no siempre muy convencional una intro y un espectáculo teatral todo eso gira alrededor de un eje troncal que ha sido que han sido mucho y variado porque ha sido movimiento ha sido imagen ha sido búsqueda inteligencia límites origen bueno origen es el siguiente y así que es una nueva propuesta que ofrecemos a la ciudadanía granaina de forma gratuita gracias a la colaboración de Carpintería Peadero y de la UGR y sois todos invitados y aprovecho espera no explícate mal no no que también quiero agradecer el otro la otra persona del equipo que están aquí como Feli y Isabel que no han sido partícipe del vídeo pero están puedo contar con ellos y ellas por Espacio 3 me iba a decir que no se animen mucho del Espacio 3 que sí animado y superamos el aforo en el sitio un día verás alguna pregunta del público queréis hacerlo el próximo Espacio 3 es el 17 de mayo en origen viernes 16 de mayo alguna preguntilla para Sara para Rainer sí es en el Palacio de Almirantes sí ubica el Palacio de Almirantes está en el Benzín cerca del Casa de Perras y la Teetería Abaco y gracias a Roberto y Marta que nos habían visto también que son amigos del Espacio 3 y hay Sebastián uy Sebastián pues está media granada en el Espacio 3 vale venga alguna pregunta tengáis para Sara y para Rainer preguntas prácticas después vale les voy a dar una pregunta sobre el vídeo si los habéis visto bueno pues terminamos solo os hago una pregunta a los dos si queréis hacer un comentario final y sobre todo qué pensáis qué pensaría Gensel Andrea Gets si viera en el vídeo y Lecoq si viera en el vídeo sabía la pregunta antes pero todavía no se me ha ocurrido ninguna buena respuesta yo creo que estarían encantados simplemente porque les gusta les gusta mucho la ciencia la invasión por su ciencia y les gusta hacer publicidad que la gente sepa esto pues yo creo que estaría encantado y yo me gustaría pensar habéis visto el ministerio del tiempo el episodio del Lorca donde lo lleva al tablao famenco pues a mí me gustaría que este vídeo para Jacques Lecoq fuera lo mismo dejarlo asombrado delante a un legado que no tiene fronteras y hablando de fronteras esta es la programación central de este área hemos comprobado una vez más que las fronteras se pueden pasar de un lado a otro y de otro lado a uno y son elementos ricos donde se pueden generar y crear cosas os pido un fortísimo aplauso para Sara Gasoli y mi nombre es Julio